¿Qué tal amigos? Están viendo Movimiento Latino, ya estamos en el segmento musical. Esta mañana tenemos a nuestros amigos de Royal Norteño. Chicos, bienvenidos, puro Team Royal. Así es, Gabriela, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Pues también bien contentos y agradecidos por el espacio que nos da Movimiento Latino Show y pues aquí súper agradecidos por el espacio que nos brindan. Así es. Oye, pues las chicas y el público quieren conocer a cada uno de ustedes. ¿Por qué no nos da su nombre? ¿Cuál es su participación en esta agrupación? ¿Y de dónde son originarios? Claro, me presento, yo me llamo Oscar Vázquez, ejecuto el acordeón y también soy voz y vengo de Michoacán, nacido y crecido en Michoacán. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Gabi. Nuevamente muchas gracias por la invitación a Movimiento Latino, a todo el staff. Yo me llamo Alan Virrueta, originario de Apatzingán, Michoacán. Yo ejecuto el bajo y soy una de las voces para Royal Norteño. Ok. Buenos días, yo me llamo Horacio, soy tu héroe y también de Michoacán. Saludos. Hola, me llamo Ángel y yo toco la batería y soy de Michoacán también. Hola, saludos, gracias a todos los de Movimiento Latino Show. Yo soy Irving Andrada, ejecuto el bajo quinto y también soy una de las voces de Royal Norteño. Bueno, pues yo quiero saber cómo se surgió ese nombre de Royal Norteño. Oscar, ¿por qué Royal Norteño? Bueno, mira, la historia es un poco chistosa. Nosotros originalmente buscábamos un nombre que se asociara con la palabra Alteza, algo que tuviera que ver con elegancia. Y se pensó originalmente en el nombre de Rey Norteño y desafortunadamente luego nos dimos cuenta que el nombre ya estaba patentado. Entonces, duramos aproximadamente como tres, casi una semana pensando, quebrándonos la cabeza, hasta que surgió el nombre de Royal, como The Royal Family en Inglaterra. Y pues, aunque la palabra Royal en realidad no es una palabra en español, pero mucha gente la entiende y es fácil de pronunciar. Y así es como surgió el nombre. Pues es un nombre muy único. ¿Y cómo se conocieron todos ustedes? Ah, mira, la historia es, este, también, yo conocí a Alan, bueno, tengo tiempo de conocer a mi compañero Alan y a su hermano Irwin. Y Alan lo conocí, este, aproximadamente ya hace como ocho años de edad, en un, precisamente en un baile de la banda Machos. Él estaba en ese entonces con su pareja y, este, yo conocía a su pareja porque estudiábamos en la misma escuela. Entonces, este, ella me comentaba de que tenía un novio que era músico, muy talentoso. Entonces, se dio, lo conocí, este, y pues pareció, solamente tomó que cargar como tres, cuatro minutos para darnos cuenta que, ¿dónde estabas toda mi vida? Sí, o sea, no, hubo como un clic, o sea, mágico. Y me di cuenta que él era una persona con quien me gustaría conocer más, este, que le gustaba la música, tenía la misma pasión que yo. Y, bueno, poco a poco nos fuimos conociendo, tratándonos y, hasta después de ocho años, este, se dio la oportunidad de trabajar juntos porque él ya venía trabajando en otras agrupaciones. Yo tenía una agrupación en sí y, pues, este, tomaron ocho años para, por fin, formar este proyecto. Y luego, poco a poco se fueron y vinieron los demás. Sí, bueno, este, Irwin y Alan, ellos siempre trabajaron juntos, como son hermanos. Yo tenía mi agrupación separada. Horacio venía tocando en una banda, era trombonero en una banda. Y, pues, Ángel, este, como pueden ver, él siempre fue rockero de corazón. De rockero. El puro heavy metal. Y, este, y hasta apenas el año pasado, en noviembre del año pasado, este, decidimos juntarnos. Y, pues, ya, poco a poco surgieron los demás integrantes. Pues, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Movimiento Latino. Mi gente, recuerden que pueden ver de más esta entrevista en nuestra página de Facebook, Movimiento Latino Show. Oigan, ¿y dónde son sus próximas presentaciones? ¿Dónde se van a estar presentando próximamente? Ah, claro que sí, mira, el 19 de diciembre estamos en los Aldo Zag Club. Vamos a estar ahí encabezando el evento para toda la gente del Valle Central. El 20, que es un día después, estamos en el Rainbow, en el Rainbow Board of the Fresno. Este, para las personas que gusten ir, es un evento totalmente gratis. Así que están invitados. Y, bueno, ya las próximas presentaciones tenemos fiestas privadas, como el 27, este, el primero del año. Y, pues, ya eventos de radio y televisión entrando el año que entra. Bueno, pues, ya sabemos que estamos en el mes de diciembre. Yo quiero saber qué tienen planeado para Navidad o qué le pidieron a Santa Claus este año. Mira, más que nada, Santa Claus, este, nosotros tenemos una tradición, a pesar de que llevamos un año, de siempre tocar las mañanitas a la Virgen. Porque esa fue nuestra primera presentación oficial. Entonces, este año también lo vamos a hacer. Y, pues, nada más pedirle bastante trabajo, salud, y, pues, que nos dé la tolerancia para permanecer muchos, muchos años juntos. Así es. Más que nada, salud y, pues, que nos bendiga con mucho trabajo para el grupo y también para mi familia, este, que todo esté muy bien, que todo nos salga bien. Pues, igualmente, como decía mi compañero también, salud y, pues, que mi familia esté bien. Yo una batería nueva, a ver si... El cual más sincero. El cual más sincero lo compran, a ver qué pasa. A ver si Santa Claus y Santa Claus. Sí, yo también pedí un bajo quinto nuevo y todo, y este... Y Santa Claus, te pido una novia que sea piel. Ahí está, una novia Santa Claus. Pero todos los de, hasta ahorita no me tienen confianza, no sé por qué. Bueno, pues, muchísimas gracias por estar aquí en nuestro programa de Movimiento Latino. Mi gente, no se despeguen, que más adelante la presentación de Royal Norteño. Y a todo esto y mucho más aquí en Movimiento Latino. ¡Gracias! Tengo algo en mi mente, chiquilla, que he querido decirte Pero me aguanto las ganas Cada que te veo pasar por mi clase Me vuelvo ignorante y no encuentro palabras Y es que por ser presumida a mi ni me miras Dame una oportunidad y aunque no soy William Levy Yo te puedo conquistar Sé que no soy popular y tampoco tengo un carro nuevo Para llevarte a pasear Y es que por ser presumida a mi ni me miras Por viajar en el camión Ay, chiquilla, ni me desprecias porque soy de rancho Y esto es Royal Norte Dame una oportunidad y aunque no soy William Levy Y yo te puedo conquistar Sé que no soy popular y tampoco tengo un carro nuevo Para llevarte a pasear Y es que por ser presumida a mi ni me miras Por viajar en el camión Yo te puedo conquistar